Drogas nada mas Drogas nada mas Drogas nada mas Quedan 12 Vámonos No agarre el carro Ese carro no sirve La única manera que vamos a llegar Ese carro no sirve Vámonos Va a pegar esa zona Pero igual ese carro no sirve Ese carro esta destruido Uy mae hay una Hay que hay una Hay que hay un drop Eso no es bueno Ahí va mae Ahí va mae Donde mae Ahí va caminando Yo la que voy riendo Apenas entra y cae en suelo Apenas entra y cae en suelo Apenas entra y cae en suelo Hay un mae de la izquierda Apenas entra y cae en suelo Ta pedo Madre bicha Hay un mae que esta justamente encima de nosotros Y literalmente por ese arbor ¿Se ve como una mierda? ¿Dónde estoy? ¿Entonces que tenemos el circulo cerca? Ahí arriba, ¿dónde estoy? Yo sé, ahí voy Yo iré a campearlo Oiga, esa picha Esa picha Miren conmigo, ¿sí? ¿Qué más? Te voy a tocar la zona, porra No se arriesguen mucho a mí Porque si lo ven a usted me ven a mí, ¿verdad? Ay, qué hocico Use más las vendas Vean, maquillan solo tres, maquillan No puedo hacer esto, ¿sí? Estamos cerca del área Ahí está Ya lo oí, ya lo oí, ya lo oí ¿Dónde puta la vio? Maestra, que era el trabajo ¡Sora de 1933, ¿no? U.O. ¡Depra de 여러분! ¡De la 10£25, ¿verdad? ¡De la 11£25, ¿verdad? Gracias por ver el video.